El primer caso nos llega de parte de José Isaías, que nos escribe desde Maturín, qué bueno cuando nos escriben desde lejos. Y José Isaías tiene una duda muy relacionada con lo que estábamos hablando ahorita con Yelixi, y que está referida a la convocatoria de las asambleas. Él pregunta que si realmente puede constituirse válida y legalmente una asamblea de propietarios con la presencia de 18 de 680 en general. Y él quiere saber si hay un marco legal para poder hacer tres convocatorias llamando a asamblea de propietarios y que se diga que en la última convocatoria se va a aprobar con las personas que asistan, sin importar el número de los que asistan. Y la respuesta de esto justamente fue dada por Yelixi Cortés. Ella nos dice que lo primero que nosotros tenemos que revisar ante una toma de decisiones como esta es lo que diga nuestro documento de condominio. Y si el documento de condominio señala que se hacen tres convocatorias y a la tercera convocatoria se decide con los presentes, ese artículo es el que está definiendo cómo se maneja el quórum. ¿Y por qué? Bueno, porque es por voluntad de lo que establece el artículo 22 de la ley de propiedad horizontal. Y vamos a citar textualmente el artículo 22. Y se lo concerniente a la administración y conservación de las cosas comunes a todos los apartamentos será resuelto por los propietarios. A falta de disposición en el documento de condominio se aplicará lo dispuesto en los dos artículos siguientes. Entonces, ¿qué significa esto? Que si ese documento de condominio señala estas tres convocatorias, dejando la última para decidir con los presentes, la obligación es de los copropietarios de conocer su documento de condominio. Y la falta, como dice, el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento, porque cuando nosotros compramos en propiedad horizontal, decimos expresamente, una vez que decimos cuál es el precio, la forma de pago, la descripción del inmueble y todo lo demás que sea necesario, decimos que aceptamos las normas de vivir en propiedad horizontal y que aceptamos lo que diga el documento de condominio y nos obligamos a someternos al mismo. Entonces, la comunidad de copropietarios tiene que decidir en base a esto. ¿Cuál sería la función de una junta de condominio de un administrador? Sencillamente promover la existencia de esa norma y decir eso en su convocatoria que de acuerdo al artículo tal del documento de condominio a la tercera convocatoria se decidirá con los presentes en ese inmueble. Entonces, la responsabilidad no es de la junta, no es una arbitrariedad, no ha sido una decisión tomada contrario a la ley, sino al contrario, ha sido tomada conforme al documento de condominio. Y si nos dan tres oportunidades para asistir, lo importante y lo esencial es que no se hagan el mismo día. Queremos opciones para que sea al menos con tres días de anticipación, así se haga una sola publicación. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que por sana recomendación yo diría, bueno, convocamos una asamblea para el lunes 20, si no hay coro no la convocamos, queda ya convocada para el lunes 23 y en ausencia de esa quedaría una tercera convocada para el 26, digo tres días porque es lo mínimo que establece la ley. Y en esa tercera convocatoria se decidirá con los presentes. Así sean 18 de 680. Es una responsabilidad de los copropietarios asistir a esas convocatorias. Entonces, si así lo establece el documento de condominio Isaías, así justamente hay que acatarlo. Es muy importante que ustedes puedan revisar su documento, hacerlo público, digitalizarlo, pasarlo por los grupos de chat, subrayar esos artículos que son de interés para la comunidad y revisarlo, justamente analizarlo, estudiarlo antes de hacer una asamblea de copropietarios o ir a un procedimiento de carta consulta. Es muy importante, no nos vayamos de buenas a primeras por lo que es la costumbre, porque lo que son las normas y así se ha hecho toda la vida, porque todo tiene que hacerse legalmente. Y nos conseguimos con sorpresas como esta. Bueno, de esta manera le damos respuesta a José Isaías desde Maturín, que nos hace esta pregunta tan interesante al servicio de atención pública de micondominio.com.